Hebreo 10, 22, y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de la mala conciencia, y lavado los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin frutuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos los unos a los otros, para estimularnos en amor, al amor y a las buenas obras. Puedes sentarse, hermano. Hebreo 10, 22, hermano. El tema es cómo debemos de acercarnos ante Dios, hermano. Amén. Porque si terminamos para acercarse delante de un Dios Santo, hay cualidades, hermano. Porque si usted mira, nosotros somos hombres pecadores, somos hombres que fallamos a Dios, hermano. Pero Dios ha puesto de qué forma nosotros nos podemos acercar a Él, hermano. Y si usted mira, el primer consejo que nos da la Biblia para podernos acercar a Él, es que tenemos que llegar con un corazón sincero, hermano. Si usted mira, algo que a Dios agrada es la sinceridad. Sea sincero, hermano. Porque el problema de nosotros es que por veces nosotros mismos queremos engañarnos, hermano. Cuando en realidad a Dios nadie nos engaña, hermano. Y, hermano, nosotros podemos tratar de engañarnos a nosotros mismos, engañar a la gente, pero no se puede, hermano. Porque Dios todo lo escurriña, todo lo mira, hermano. Y la Biblia dice de que Él no solamente mira la apariencia, sino que Dios se va al corazón, hermano. Dios se va de donde viene la vida del hombre. Porque si de dónde viene la vida del hombre, del corazón, hermano. Porque quién es el que bombea toda la sangre. El corazón, hermano. Pero Dios quiere que nos acerquemos con corazón sincero, hermano. Significa que tenemos que tener un espíritu de verdad, hermano. Si usted lee en Juan 16, 13, dice, Pero cuando venga el espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, hermano. Significa que en su boca no haya mentira, hermano. Dice que el corazón del hombre solo hay engaños. En Proverbios 12, 20, dice, Engaños hay en el corazón de los que piensan el mal, hermano. Amén. Pero dice que el padre de toda mentira es el diablo, hermano. ¿Y cómo podemos acercarnos delante de Dios si somos mentirosos, hermano? ¿Va que no se puede? Porque el diablo es mentiroso, hermano. Y si usted es mentiroso, ¿Quién es su tata, hermano? ¿Va que es el diablo? Hermano, yo miento. Soy cristiano, Dios mío. Pídale perdón a Dios, hermano. Amén. ¡Sea sincero con Dios! Porque lo que Dios le agrada es la sinceridad, hermano. Pero dice aquí también que además de acercarnos con un corazón sincero, tenemos que acercarnos con plena certidumbre de fe, hermano. Lo que da a entender es que creamos a Dios, hermano. ¿Cuántos creen que Él va a ser algo grande en este lugar, hermano? Amén. Él va a ser algo grande, hermano. Y esto grande no depende de mí, hermano. Sino que depende de Dios. Porque si Dios es el que toma el rumbo de esta obra, esta obra va a ser bendecida. Amén. Porque no depende de un hombre, no depende de nadie de esta tierra, sino que Dios, de Dios depende, hermano. Amén. Y si usted mira, el Dios que usted tiene, Él es dueño de la plata, hermano. Si a Él no le cuesta tocar a alguien y que regale todo el terreno, hermano. Amén. A Él no le cuesta de repente tocar a alguien y que mande todo lo que es material, hermano. Si usted mira a unos hermanos por allá, viendo un hermano, porque este hermano es de fe, hermano. ¿Cuánto es un de fe aquí, hermano? ¿Para qué le creemos a Dios? Amén. Si usted le cree, usted se puede acercar delante de Dios, hermano. Porque lo que Dios quiere es que el que se acerque a Él, le crea. Amén. Y si usted mira, estos hermanos tenían tanta fe que todos los días iban a un terreno, hermano. Iban a orar y a ponerle manos al terreno, hermano. El problema es que de repente llegó el dueño, hermano. Y dijo, ¿qué están haciendo estos locos, dijo? Iba viendo que ellos van a orar y iban a decirle, Señor, gracias por este terreno. Y hasta el rótulo le habían puesto, hermano, del nombre de la misión, hermano. Y usted, ¿por qué le han puesto el rótulo a él del terreno? Si este es el terreno mío, dijo. El Señor, el dueño, hermano. Ustedes lo que están haciendo es usurpar la propiedad que no es suya, ya me lo va a mandar a la policía. Maestro loco, hermano. Y tenía razón, hermano. Como no iban a estar enojados, ya le estaban quitando el terreno a los hermanitos, hermano. Pero si usted mira, estos hermanos eran renuentes, hermano. Y algo que Dios quiere en su vida es que usted se acerque a Dios creyendo y que usted insista, hermano. Significa que tenemos que insistirle a Dios, hermano. Que queremos algo. De la misma manera, los niños cuando quieren algo, va a que insisten, hermano. Quiero dulce, quiero dulce. Hasta que le damos el dulce, hermano. Porque aquí ha detallado el cipote tremendo, hermano. Amén. Porque Dios quiere que pidamos con ruego, hermano. Dios quiere que nos acerquemos delante de Él pidiendo. ¡Pidiendo! ¡Amén! Pero llegó un momento que volvía a llegar el dueño, hermano. Iba viendo a los locos otra vez allí, pidiéndole a Dios, hermano. Diciendo al Señor, gracias, Señor, por este terreno, dijo. Y de repente llega el dueño, y estos locos no han ido todavía, dijo. Bueno, dijo, para que queden callados, me voy a regalar un pedazo, dijo. Vaya, le dijo, ¿cuánto quieren, le dijo? Nosotros queremos aquí, por lo menos para un templo de unas quinientas personas, le dijo. Miren ahí cuánto quieren, porque es un terreno grande, hermano. Pero como cuando alguien le cree a Dios, Dios obra. Amén. Lo que nosotros tenemos que tener es creerle y tener certeza de que lo que hemos pedido lo vamos a recibir, hermano. Amén. Y de repente el viejo loco está en escritura, le dijo. Ahí está, ahí está el terreno, quédense callados. Enojado el maestro, hermano. Uno de los sombrerones, hermano. De los ganaderos, hermano. Y otro día va llegando el dueño del terreno y va viendo que esos locos todavía pidiendo, hermano. Vaya, estos casas no descansan de estar pidiendo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pica hoy? Le dijo. El señor era tremendo, hermano. Estamos pidiendo el material, le dijo. Es loco, zombra, le dijo. Y le dijo a un señor por ahí, llévales el material porque es que es callado, le dijo. Y le lleva el material, y siguen pidiendo los hermanos. Y lo vuelve ya otra vez pidiendo. Ay, yo estoy loco. Ya, ya demasiado, dijo. ¿Qué están pidiendo hoy? Le dijo. Estamos pidiendo que Dios mande ahí arquitectos y mande maestros de obra para que hagan el templo, dijo. Por fin que el hombre todo le dio, hermano. Porque la Biblia lo que nos enseña es pedir y vamos a recibir amén. Pero primero, tenemos que hacerlo con corazón sincero. Segundo, con certeza que vamos a recibir la bendición de Dios. Amén. ¿Cuánto le creen al Señor, hermano? Amén. Creamos al hermano y Él va a hacer obra en nuestra vida, hermano. Amén. Pero si usted mira aquí sigue diciendo, además de llegar con plena certidumbre de fe, dice que tenemos que llegar purificando los corazones de la mala conciencia. La pregunta sería ¿cómo usted puede purificar la conciencia, hermano? Por medio de la palabra. Amén. ¿A qué cree que viene usted cada vez que viene a la iglesia, hermano? Que la palabra lo confronte, hermano. Esta palabra es como un mascón, hermano, de esos, de, de, de pura alambre, hermano. Que va quitando lo arruinado. Porque si usted mira en el día para que se nos pegue de todo, hermano. Amén. De repente una gran garrapata en usted, hermano. Y el hermano José tiene que arrancársela, hermano. Porque la Biblia habla que somos ovejas, hermano. Amén. Y más que nos pegan las garrapatas, hermano. De repente un gran paracón ahí, hermano. Ay, Dios mío, hermano. Tenemos que arrancarla, hermano. Significa las mañas que no se nos pega. La Biblia tiene que limpiarnos. Amén. Pues que si usted mira, aquí sigue diciendo en Salmo 51 10 dice así Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, hermano. Pero qué lindo es el Señor, hermano. Amén. Si usted mira, la palabra nos purifica y el Espíritu de Dios también nos limpia. Amén. Pero dice aquí también que tenemos que lavarnos nuestros cuerpos con agua pura, hermano. Amén. Si usted lee en Apocalipsis 1 5 dice que de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Para que usted pueda acercarse delante de Dios, él tuvo que haberlo limpiado con su sangre, hermano. Amén. ¿Cuánto hemos sido lavados con su sangre, hermano? Todos nosotros, hermano. Por eso usted se puede acercar delante de Dios, hermano. Amén. Porque él ha dado entrada, hermano. Antes nosotros no podíamos, hermano. ¿Sabía usted que el sumo sacerdote a puras penas llegaba al lugar santísimo, hermano? Y nadie podía atravesar esos lugares, hermano. Porque si usted mira, cuando hablamos del templo, hablamos del tabernáculo, había varios lugares, hermano. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y afuera estaba lo que es el atrio, hermano. En el atrio podían estar todos los gentiles y todos los judíos. Pero en el lugar santo solamente podía entrar el sacerdote. Bueno, que yo creo que allí entraba también la gente, hermano. Pero en el lugar santísimo nadie entraba, hermano. Y para que pudiera entrar el sacerdote hasta le amarraban una pinta, hermano. Y además de eso le ponían una campanita al sacerdote, hermano. Para que cuando fuera entrando la gente supiera para dónde iba. Porque si ese sacerdote andaba en pecado, andaba impuro, hermano, la gloria de Dios lo mataba. para eso le amarraban la pinta para sacar los muertos. Ay, Dios mío. Significa que antes de aquel tiempo para poder entrar a la presencia de Dios no se podía. Pero hoy usted ha sido alabado con la sangre de Cristo. Usted puede estar delante de la presencia de Dios todos los días. Amén. a Él sea la gloria, hermano. A Él sea la alabanza. No se siente feliz usted hoy, hermano. Porque no hay necesidad de hacer sacrificio, hermano. Solamente un sacrificio y es lo que Cristo hizo, hermano. Hoy puede entrar usted delante de Dios todos los días de su vida. Qué lindo es el Señor, hermano. Y dice que también aquí sigue diciendo que para poder acercarnos a Dios también tenemos que estar firmes sin flutuar. Si usted mira esta palabra flutuar lo que da a entender es dudar, hermano. Va que hay gente que duda, hermano. Va a saber si Dios me oye. Ya no le oyo, hermano. Ya dijo usted que no le va a oír, ya no le oyo. Porque Él quiere que usted le crea. Amén. Lo que Dios no le agrada es la duda, hermano. Pero usted dice es que quiero trabajar el templo, dice usted. Si usted dice eso, ¿por qué? Está dudando que quita el Señor, hermano. Pero si usted se siente feliz por estar en este lugar, lo que da a entender es que usted cree que la presencia de Dios está en este lugar, hermano. Amén. Y no solamente aquí, sino que está también en su casa, hermano. Amén. Gloria al que vive, hermano. Dice aquí que no podemos confiar en el hombre. Porque si usted mira el confiar no tiene que ser en el hombre, hermano. No tiene que confiar en el pastor, no tiene que confiar en el líder, sino que tienen que confiar ustedes en el Señor, hermano. Amén. porque si usted mira en Eremián 17.5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Porque es verdad que el hombre no falla, hermano. sabía usted que hasta su pastor le puede fallar, hermano. Su pastor le puede fallar, hermano. No me vino a visitar, hermano José, ya se siente mal, hermano. Y tiene razón, hermano, porque nosotros fallamos. Somos hombres, somos carne, hermano. pero el que no falla es Cristo. Él no falla, hermano. Amén. Y además de eso, dice que algunos confían en las imágenes hechas por las manos de los hombres. Tiene Isaías 46.5, dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un Dios de ellos. Se postran y adoran y se lo echan sobre los hombros. Lo llevan y lo colocan en el lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de las simulaciones. Acordados de eso y tened vergüenza. Porque algunos creen que para acercarse a Dios hay necesidad de una imagen, hermano. Es que yo no tengo la imagen, no creo, hermano. Que el Señor le empresta al diablo, hermano. Porque ahorita estamos en el tiempo donde usted tiene que creer sin verle. La Biblia dice que es bienaventurado todo aquel que cree sin haberle visto, hermano. ¿Quiénes son los bienaventurados? Nosotros. Porque estamos creyendo sin tener imágenes, hermano. Amén. No hay necesidad de algo para poder creer. Pero aquellos que creen por medio de la imagen, ella no es fe, hermano. ¿Cierto? Ella no es la fe genuina. Porque necesitan de algo para poder creer. Y eso no es de Dios, hermano. Amén. Y para acercarse a Dios no hay necesidad de una imagen ni de un hombre que intermedie entre Dios y los hombres, hermano. Amén. Dice que también para acercarnos a Él tiene que ser sin duda. Es lo mismo que dijimos del Dios y de verdad. Amén. Pero si usted mira, el problema de algunos es que algunos dudan, hermano. Si usted lee Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es cargador de lo que le buscan. Amén. Y además de acercarnos dice aquí que tenemos que estimularnos a nosotros mismos y a otros para las buenas obras, hermano. Amén. Si usted lee Hebreos 10.24 dice, y considerados unos a los otros para estimularnos en amor a las buenas obras, hermano. Si usted hace buenas obras usted se puede acercar delante de Dios. Amén. Significa que todo esto hay necesidad para poderse acercar a Dios, hermano. Primeramente dijimos un corazón sincero. Segundo dijimos con certeza, hermano, que lo va a responder. Amén. Y otra sin durar, sin flutuar, sin dudar, hermano. y la otra forma es sin imágenes y sin ningún intermediario, hermano. Y lo que estamos leyendo hoy es haciendo buenas obras. Si usted hace buenas obras usted se puede acercar delante de Dios. Amén. Y además de eso sigue diciendo que para acercarnos a Dios hay un intermediario que es eficaz, hermano. Usted ya sabe quién es, hermano. Amén. En Juan 14, 6, Jesús le dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Quién es el que nos va a llevar al Padre? Cristo. Amén. Pero sé que cuando usted ora se acerca en el nombre de Jesús. Va que así empieza usted la oración casi, hermano. En esta hora, Señor, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Porque usted está orando al Padre pero en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús es todavía, hermano. Sí, amén. Amén. Gloria al que vive, hermano. Cierra sus ojos en esta hora. Amén.